Ella nos verá a pistear Una doble p... Solo dolor dejas en mi corazón Me enseñas el sabor de la traición Y ahogame camas pidiendo perdón Pero... Me extrañarás De ti es el de mí Y llorarás Amor Cuántas veces no voy a escucharse esta canción Me extrañarás Mujer Cuando estés sola ya vos te pinté volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo escuché esta canción Todos los momentos que vivimos juntos Toda la canción y que yo a vos te dediqué Mujer No te quiero ver Lo primero hice fue llorar Lo segundo fue amar a mis amigas Que hice que no me voy a juntar Lo tercero fue comerme la que te caía mal Mami no juega un poco Porque te haces quemar y te quemaste Lo malaste Cómo crees que podía perdonarte Mami ya en mi juego y vos estás de visitante Yeah Ya no quiero ni visitarte Ni llevarte solo Ahora es que pedía Ya no son mis besos tus alarmas de día Al final fuiste tú la que terminó herida Y a mi me olio tanto como que yo creía Me extrañarás Mujer Cuando estés sola ya vos te pinté volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción En todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que hizo a vos te dediqué Mujer No te quiero ver Ignorame todo lo que quieras No me duele Me viste cuando te dicen que estero en los papeles Estoy en la radio que no es party con la tele Quiero dormir y dormir pero sabes que no puedes Y ahora llamas cuando estás sola No sé por qué me lloras Ya cuando me controlas Tengo un malo en media hora Si las paredes se oloran con palilla No sé qué toque a vos noches y no te dejamos a mí Dicen que aún no se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago cuenta pa' vivir Te extrañarás Mujer Cuando estés sola ya vos te pinté volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer No te quiero ver Te di todo pero no te alcanzo Lo peor es que el que siempre soy yo Sabemos que cuando te canse Vas a recordarme pero pa' esa no estoy Tus amigas me dicen que cambiaste Estás enamorada de repente Pero eso a ti te duró un instante Tú juegas con uno y después pasa el siguiente Baila Te me pegaste solo por mi fama Trata pa' morrer de fin de semana Y no pa' alguien que te atrarte como yo Y me extrañarás Mujer Cuando te subra ya vos te pinté volver Y llorarás Amor Cuando aler el celu vos escuches esta canción Y lo bailan Hoy lo haces , hoy lo haces Hoy lo haces Hoy lo haces Y lo haces Hoy lo haces Hoy lo haces Hoy lo haces y el ánimo por empezar ahí y todo este buen mashup o sea cuando vi los nombres dije va a ser esto o sea tienes al BM, a Lugra o sea va a ser este estilo de cositas y luego que me metían ahí al Rusher, al Tiago también en ese sonido es que volví a traer esa canción de Tiago Contini es muy buena muy muy buena fue como un shhh y muy de verano muy de verano muy de verano todo el videíto ahí que le hizo también el mix ahí estuvo muy bueno muy buen contento bien pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen a nuestras redes sociales y a nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos